Bueno, vamos a hacer una de las entrevistas que particularmente esperaba hace mucho tiempo y por supuesto es una de las entrevistadas más queridas, por lo menos de mi parte, en mi corta, entre comillas, carrera profesional en los medios, porque siempre hablábamos de distintas cuestiones. Y hoy es un día especial, hoy más que nada es un día especial, porque hoy se va a presentar, estamos en pleno proceso de la séptima feria internacional del libro, y hoy se va a presentar, la teta que tenía algo para decir, uno de los libros también más esperados de una escritura principiante, si se quiere, después nos va a contar ella si se ha tenido otras incursiones en la literatura, pero lo cierto es que Caro Mañalardo se ha convertido en un ejemplo de lucha, en un ejemplo para muchos, o para casi todos, un ejemplo a seguir, a imitar, a tener siempre como referencia, no solamente a nosotros como colegas en los medios de comunicación, ella es periodista, sino también en el mundo deportivo, ella es jugadora de fútbol, tiene un programa de radio que habla del fútbol femenino, es una de las pocas periodistas que ha viajado a mundiales, a mundiales de fútbol femenino, y tuvo ese, qué sé yo, ese algo, que hoy se traduce en un libro más que interesante, creo, y esto no tiene que ver por el cariño que le tengo, sino por algunas cuestiones que he escuchado, hoy es uno de los libros más importantes que puede llegar a tener la feria internacional del libro. Bueno, reiteramos, estamos con Caro Mañalardo, una periodista, una jugadora de fútbol, una persona, antes que todo eso. Caro, ¿cómo te va? Radio Nacional te saluda. Hola, Mauri, buenos días, muchas gracias por todo lo que decís, siempre sabés que el cariño es mutuo, así que muchísimas gracias, la verdad que estoy muy contenta de verlo con vos. ¿Cómo te tiene, en esta faceta, y yo dije principiante en la literatura, digo, no sé si tuviste otra incursión, pero digo, ¿cómo te tiene estos meses, que tiene que ver con la prensa del libro, estás por todos los medios de comunicación, estás, el otro día hiciste la presentación en Jubilobar de tu libro, digo, ¿cómo te tiene esto expectante, o no sé, a diario? Sí, la verdad que tengo la fortuna de que muchos colegas me están dando muchas manos en la difusión, así que bueno, eso nos permite llegar a mucha gente, y bueno, estoy con los nervios de que hoy es la presentación en la feria, pero también con la tranquilidad, la felicidad de que la presentación el otro día en Jubilobar fue muy, pero muy linda, estuvo lleno, la verdad que recibí lindas críticas, después la gente que ya compró el libro y que lo leyó, algunos pacientes que están pasando por esta situación, por el cáncer de mamá, así que la verdad que yo estoy feliz de que mi historia pueda servir en algo, y sí, soy una autora principiante, yo la verdad que escritora me parece mucho, porque hay gente que se prepara muchísimo para ser escritor, y me parece que yo todavía no lo soy, pero bueno, es mi primer libro, aunque en mi vida había empezado mucho, si nunca lo terminaba. Más allá de la cuestión particular del cáncer, recordemos que a Caro se le detecta un cáncer de mamá en el 2017, y a partir de ahí toda una lucha, y que creo que lo bueno de esto es que desde el minuto uno lo hiciste público en las redes, en tus compañeros, en la radio, en los diarios, lo hiciste público, y creo que todos fuimos acompañándote, algunas de manera silenciosa, otras de manera más activa, pero te fuimos acompañando en ese proceso, que hoy termina en un libro, o por lo menos sigue en un libro, tu historia. Digo, esto no solamente tiene que ver con la historia de Caro Mañan Lardo, también es jugadora de fútbol, ¿cómo se conjugan todas esas personas? Porque sos periodista, trabajas en el Consejo Deliberante, jugás a la pelota, digo, ¿cómo se conjuga todo eso en Carolina Mañan Lardo? Sí, soy muchas cosas, ¿no? Sí, claro, claro. Pero fundamentalmente soy una persona que ama sus trabajos, que disfruta del deporte, ahora no puedo, por ejemplo, jugar al pádel, que me gusta muchísimo, pero porque mi brazo más hábil, que es el izquierdo, es donde me hicieron la operación, y entonces tengo algunas molestias todavía de todo el tratamiento. La verdad es que para mí la comunicación, que es mi profesión y el deporte, es como que atraviesan mi vida desde siempre, desde pequeña, y la redacción y la lectura, así que es como natural en mí, soy todas esas cosas y también soy de otras cosas, ¿no? Intento ser una buena hija, intento ser una buena pareja, intento ser una buena amiga. ¿Podés jugar a la pelota todavía o ya no? La verdad es que tengo muchos dolores musculares, porque yo terminé el tratamiento hace ya unos meses, y ahora lo que tengo son los controles, que me hago cada tres meses, y me pongo una inyección trimestral, y además una pastilla diaria, tamoxifeno, que me va a acompañar unos cuantos años más. Todo eso me ha llevado a una menopausia inducida, como le llamo yo, que no es el término médico, pero es para que lo entiendan, y eso me trajo muchos dolores musculares en las piernas, más que nada. Así que la verdad es que me canso de estar reparada, y correr me cuesta, así que ahora no estoy jugando al fútbol. Claro, a ver, todos te conocíamos, te conocemos desde los medios, desde la prensa y difusión que ejerces en algunos sectores, y por supuesto de tu actividad en el fútbol femenino. Cuando te pasa lo que te pasa con el cáncer de mamá, la conexión con nosotros, con la gente, con tus compañeros, cambió, te sorprendió, te llamó la atención, o la verdad, vos intuías que estabas en un muy buen grupo de gente. Mira, yo creo que fue uno de los grandes puntos de eso, porque hubo gente que yo no conocía, y que se me acercó con total optimismo y amor, mujeres que lo habían pasado y que se daban cuenta que yo estaba en esa situación, y venían y se me acercaban para decirme que tuviera fe, que tuviera esperanza, que no aflojara, que iba a estar todo bien. Bueno, después hubo gente más cercana que no me acompañó de la forma que yo quise, entonces también hice un trabajo interno de saber, como digo yo, renovar mis círculos sociales, no tenerle miedo a aquellas personas que eran parte de mi vida y no me iban a sumar, no me estaban sumando, y bueno, simplemente alejarme de ellas. La verdad que más que nada fueron cuestiones muy positivas. Claro. Con la gente, con mucha gente que no conocí, y con la gente que estaba, yo me apoyé mucho en mis padres, en mi hermano, en mis amigos, bueno, en colegas que siempre llegaba un mensajito de apoyo, la verdad que estuve muy rodeada de amor y eso para mí fue clave. ¿Te enojaste en algún momento? ¿Lo expresaste, si es que te enojaste? ¿Lo expresaste a través de las redes? Digo, ¿tuviste tu momento de enojo? Sí, en esto yo pasé por todo, las tristezas, el enojo, pensar en la muerte, en la esperanza, en la alegría cuando se terminaba una etapa. Sí, sí, lo que nunca sentí fue enojo de que me pasara a mí, de que yo me enfermara, de cáncer. Nunca me enojé con Dios, yo soy creyente, nunca me enojé con Dios o nunca me planteé, ¿eh, por qué me pasa a mí? O sea, esto fue, ¿y por qué no me podría pasar a mí? Todo el mundo dice lo mismo, ¿no? ¿Y por qué no a mí? Claro, y la verdad es que sí me pasaba por ahí el enojo, porque es una situación difícil, estás irascible, sí me pasaba por ahí enojarme con algunas personas, porque, no sé, en el momento que yo me quedé sin pelo, estuve totalmente pelada, no tenía vello facial, no tenía cejas, no tenía pestañas, por ahí la mirada del otro me molestaba un poco, porque generalmente era bien intencionada, pero a veces yo la interpretaba mal, entonces eso me enojaba. Claro. ¿Tiene que ver con la interpretación, sino no como te miraba el otro? Yo creo que tiene que ver, claro, con el momento que yo estaba pasando, que por ahí yo interpretaba mal la mirada del otro, y en realidad no era de chusma o de malintencionada, a veces nos pasa todo, nos quedamos mirando por ahí una mujer que pasa con un pañuelo en la cabeza, o directamente sin pelo, sí, por ahí yo sé que la imagen impacta, entonces hay que estar muy fuerte para que eso no te afecte. Una de las enseñanzas, vos me dirás en qué valor o en qué ranking has hecho tu valoración con respecto a las enseñanzas que te deja este escollo en la vida, digo, pero la indiferencia, ¿cómo es el ranking de cosas que te ha dejado la enseñanza misma de haber pasado por un cáncer de mamá? Yo creo que soy otra persona totalmente distinta de la carga antes del cáncer, sí, 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 totalmente, antes yo era una persona extremista, todo lo llevaba al extremo, las alegrías, las responsabilidades, las tristezas, para mí una situación de angustia se convertía en lo peor que podía pasar, y hoy cuando lo veo en la distancia, digo, bueno, eran cosas que tenían solución, o que incluso me servían a mí para ir creciendo, ¿no?, como persona. La enseñanza que me dejó, porque una vez entre tantas horas de soledad lo pensé en casa y me pregunté por qué estaba pasando por esto, qué me estaba diciendo mi cuerpo, la enseñanza que me dejó es recordar todos esos momentos a los que mi cuerpo alguna vez me quiso hablar y yo no quiso escuchar, por ejemplo, cuando me enojaba, que una vez tuve una secuela que me quedó, en el ojo izquierdo se me pone chiquito y me arde cada vez que me enojo, y yo creo que el cuerpo me quiso hablar tantas veces y yo no escuché que la teta tomó la posta y me dijo, no es la forma en la que le tomás la vida, no es la forma correcta, no es la forma sana para vos, y me enseñó también el cáncer a frenar, a disfrutar un poco más de mis cosas, a entender que las responsabilidades hay que asumirlas y que está bien que uno sea responsable con su trabajo, pero no hay que ser obsesivo, que hay que aprender de la gente que te rodea con amor y mantener esos vínculos y no tener miedo a que la gente que no te suma, bueno, ya deje de ser parte de tu vida, la verdad es que a mí me dejó una gran enseñanza, sigo aprendiendo porque todavía sigo, cada tanto aparece la cara anterior y yo tengo que a veces luchar conmigo misma. ¿Y el entorno lo entiende? Digo, porque lamentablemente tenemos que llegar hasta estos puntos extremos que el cuerpo te avisa y sobre todo en tu caso un cáncer de mamá, que tenés que parar un poco la pelota, que bajar el estrés, que no todo en la vida es trabajo o dinero. Digo, ¿la gente entiende eso? ¿Logró entenderlo? Sí, yo creo que mi entorno ha tomado lo que me pasó a mí, que era lo que yo esperaba, como un ejemplo para ellos mismos. Generalmente uno se relaciona con personas que coinciden en sus gustos, en sus trabajos y demás, ¿no? Y mis amigos, la gente más cercana, se toma el trabajo como me lo tomaba yo, son muy responsables, somos perfeccionistas, somos obsesivos. Y me pasó con un par de amigas que, de hecho la semana pasada me pasó, me decían, no, yo tengo tal actividad, pero la verdad que no puedo hacer mañana, así que lo voy a hacer mañana y hoy me voy a dedicar a leer un libro que hace meses que tengo y que no lo puedo leer porque siempre tengo trabajo. Entendió que relajar es el método. Sí, sí, no relajar de que nada te importe, sino aprender a poner la energía donde corresponde. Y que a veces está bien que te dediques a vos y que primero tu salud. Yo creo que el entorno mío se modificó mucho a partir de lo que me pasó a mí, que positivamente, ¿no? Se empezaron a cuidar un poco más, se empezaron a ver sus energías, se empezaron también a no tener miedo de ponerle un paledón, como le digo yo, al otro, el otro es el trabajo, una persona que no te hace bien o un compañero que no te hace bien, lo que sea con lo que te relacionas todo el día. Tal cual. Ponerle un paledón y decir, no voy a poner mi energía en eso, hasta acá vas a llegar porque no te permito que llegues más y mi energía va a estar puesta hasta acá, nada más. Creo que fue un cambio. Bien. Hoy a las 8 se presenta la Teta de manera oficial en la séptima edición de la Feria Internacional del Libro. Tiene red social la Teta, que tenía algo para contar, la pueden encontrar a la cita al cual, la Teta tenía algo para contar, en las redes sociales. Estoy viendo el Facebook y muchos colegas, muchos, por ser generoso, digo, todos los colegas de los medios de comunicación a tu disposición. Digo, también eso habla de lo bien que sembraste hasta acá, ¿o no? Sí, han sido todos, la verdad, muy, muy, pero muy generosos, me han dado una mano tremenda, todas, todas, de distintas radios, de radios de otros lugares también, diarios, no, yo, la verdad, estoy súper agradecida porque, eh, enseguida, cuando se enteraron que iba a publicar este libro, además, todo el tratamiento yo lo sentí cerca, o sea, los colegas cada tanto te decían, llegaba un mensajito de aliento, eso está bárbaro, yo creo que lo mejor que podemos, eh, los periodistas acá de, de nuestra profesión, además de la profesión en sí, eh, son los amigos que te va dejando la, los años de carrera, ¿no? Eh, nada, yo estoy súper agradecida porque me han dado una mano tremenda, y además han ido también, claro. Algunos periodistas a la presentación, otros van a ir hoy, eh, me siento el amor, viste, el respeto también que hay, así que, estoy muy agradecido. Bueno, eso tiene, tiene que ver con lo que ha sembrado, que hoy se cosecha con creces, eh, reitero, hoy a las ocho, ¿en qué lugar de la feria? En la, globa, auditorio que se llama Lili Muñoz, porque hay dos, eh, la Lili Muñoz es, eh, la que está derecho al fondo, cuando estás por calle Mitre, bien, derecho al fondo. Derecho al fondo. se presenta Caro Mañalardo, tiene, o sea, la teta tenía algo para contar, básicamente la esencia del libro, tiene que ver con tu, eh, tu, tu paso por el cáncer de mama, o hay otro, o nos vamos a encontrar con otras cuestiones. repaso, eh, algunas situaciones que fueron, fueron determinadas, determinantes en mi forma de ser, repaso situaciones de chica, alguna, alguna situación que me pasó incluso en la escuela primaria, una vez que, este, directivos no me dejaban jugar al fútbol, entonces como eso fue también generando en mí un, un carácter más fuerte, y que me ayudó ese carácter fuerte luego para poder, incluso, este, ser periodista deportiva, ¿no? En un mundo por ahí más, más machista, y más cuando, cuando yo empecé que hace muchos años, cuento algunas situaciones familiares, cuento también, este, cómo tuve que pedirle a mi entorno que me acompañara en la, en la medida que yo necesitaba, charlas que he tenido con mi madre, que le he tenido que pedir, el tremendo esfuerzo de que, de que me acompañe, eh, un poco más alejada de lo que ella pretendía, porque obviamente una madre quiere estar encima, claro, y no era lo que yo necesitaba, y cómo ella lo entendió y me acompañó, y cuánto eso me sirvió a mí, bueno, repaso, eh, varias situaciones con amigos, y, básicamente tiene que ver con los dos años, cuento, eh, cómo eran las sesiones de quimio, cuento cómo fueron los rayos, qué me pasó con los médicos, la fortuna que tuve de conocer a mi médica, la Susana Morales, eh, cómo eso me sirvió a mí también, cómo trabajé en terapia, cómo trabajé en mi energía, es, este, un, es un recorrido por los dos años, porque lo fui escribiendo, durante los dos años, era todo tal cual, después solamente hubo que adecuarlo a los tiempos verbales y demás, ¿no? porque, este, estaba escrito un presente, porque yo lo estudié día, día. Algún editor que agarró y se puso las pilas y, y te ayudó a editar el libro. Eh, sí, un amigo que me hizo toda la corrección. Este, este es un puntapié inicial, nos vamos a encontrar con más libros de, de, de la, de la, de la pluma de Caro Mañanlar, o digo, vos debés tener muchísimas historias en los mundiales de fútbol femenino, vos sos jugadora de fútbol, debés tener algo más para contar, ¿o no? Sí, de hecho, bueno, ya le agarré el gusto y, claro. ya retomé los dos libros que nunca había terminado, uno tiene que ver con, eh, la historia del fútbol femenino acá en la región, y bueno, y algunas experiencias mías en el mundial, en los mundiales, en los tres, y, el otro tiene que ver con desamores, que ahí tengo muchísimas experiencias, y cuento algunas, algunas de mis, de mis intentos fallidos en el amor. Bien, eso también está bueno para contar. Eh, Caro, hoy a las ocho, en la séptima edición de la Feria Internacional del Libro, están todos invitados, pueden ir un ratito antes a recorrer otras obras, a recorrer los puestos de, 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 de distintos autores, inclusive el de Caro Mañanlar, lo que se va a vender ahí en la feria, lugares de venta del libro solamente en la feria, o tenemos otros lugares para recomendar. No, ya está la venta en Jubilobal, cuando se hace la venta, y el sábado y domingo vamos a estar en, en el stand de los editores locales, que es, eh, el número cinco, apenas se entra a la feria, eh, así que ahí vamos a estar, y si no, a través del Facebook, me, me pueden escribir, y ahí nos contactamos, y nos arreglamos. Después va a estar en las librerías, una vez que ya lo presentemos hoy. Eh, se me vienen las noticias, ya estamos medio pasados, te agradecemos mucho, y sobre todo, agradecerte de verdad, el ejemplo que, que, que nos regalas. Bueno, no, yo te agradezco a vos, Mauri, todo el amor, sabés que, nos queremos muchísimo. claro. Este, así que, te agradezco, eh, todo el cariño de siempre, la difusión, y bueno, para mí hoy va a ser, eh, una gran alegría, presentarlo en un lugar donde, que quiero tanto, que es la feria, y, y se lo voy a dedicar a un gran amigo, que es, eh, Marcelo Barbel, eh, a quien quiero muchísimo, y, y bueno, y por suerte, tuve la suerte de, de conocerlo, y que fuera un gran amigo mío, así que, eh, hoy mi presentación va a estar dedicada a él. Perfecto, nos subimos, nos sumamos a esa dedicatoria, y a ese respeto eterno por el gran, Marcelo Barbel. Te mandamos un beso enorme. Abrazo. Abrazo. Caro Mañanardo, se presenta hoy en la séptima edición de la Feria Internacional, del libro, la teta tiene algo para contar, tiene que ver con la historia de vida, de una gran persona como es Caro Mañanardo. Treinta.